¡Gracias! ¡Gracias! Lo represento por esta curva ¿Vale? Aquí en la propuesta de cambio ahí estaría hecho Divino ahora Aquí estoy en el lado del pasado En este lado de la mariz y en este alzura En este cuadrante es interno privado y en estos más públicos Lleva muy y lo quita ¿Qué ocurre? Ante una propuesta de cambio la gente no puede posicionar en cualquiera de estos cuadrantes que voy a imaginar de la siguiente parte ¿Negar? Ya lo explicaré Resistir explorar explorar e integrar Te salgo a costa del cuadro porque ya cuando integras te está saliendo de la tumba del cambio Sigo para aquellos perfeccionistas que estarán ya saliendo Supongo si me he hecho esto porque yo estaría pensando si Me ha quedado ahí Dice si Cuatro posicionamientos ¿La gente somos una de estas cosas? ¡Oh! Pero con todas las posibilidades es decir La misma persona puede reaccionar con cualquiera de las cuatro de diferentes propuestas de cambio La negación ¿Qué es? La negación es directamente no me doy por entrado ni implicado ningún operador en el cambio o tiempo No es para mí Esto de que el IVA subido no es para mí Yo ahora no sigo facturando el otro lado de la gente debo facturarlo En fin Yo me voy fuera El cambio de los parámetros no lo atienda ni me voy a comprometer ni me voy a poner en marcha Puede ser porque no lo entienda Esta negación esplende cuando no entiendo nada ni vehículo involucrado Puede ser que lo entiendo pero es lo que es para otro Es decir hay que cambiar el rollo de papel y químico Hay que Esta propuesta que es simple pero que es algo que se dice en la casa porque los rollos no se cambian solos señoras y señoras es un descubrimiento que está datado con fecha hay gente en casa que lo cambia habitualmente y hay gente que ¿qué piensa? Que le cambia el rollo Que no es para él ¿sabes? que todo es lo mío está fuera niega el cambio No es ningún colchado ¿Se entiende el legal? en este tío tenemos idea de cambios dentro de la negación si no va a entrar al cambio no voy por hecho o sea es que no este tío no va a hacer nada por cambiar no va a pasar nada va a pasar de todo ¿Por qué digo que es interno? porque muchas veces yo tiro en el fondo que pretende que esto se mantenga tan como estaba no quiere cambiar nada y es interno por donde hay alguien que ni siquiera manifiesta su negación porque no tiene sentido si yo estoy conmigo que voy a llegar la negación de la negación no y aparentemente hay gente que mirará como y los puedes confundir una vez que está de acuerdo y esto en los talleres te la pueden clamar muchas veces y te propones algo y un soltó la gente y te mira con caras dos caninas y te dices que caiga la otra cosa una mierda a veces sí a veces no a veces la dices no si, si mira, mira que ya si me dices que salga ya hablamos tú y yo de lo que voy a hacer os suena eh por lo tanto una especie es un regreso por lo que hemos autorizado segundo ladra es resistir resistir es eso mantengo el pasado pero ya es algo público esto es más fácil de gestionar que un negador porque bueno ya sé que este no está de acuerdo ya no me expresa porque no está de acuerdo la negación suele expresarse de una forma que veremos más intensamente mañana pero suele ser algo parecido a a ver tío o sea si yo cien por cien sabes pero es que no puedo no puedo por múltiples motivos es decir porque tal que yo a mis años ya no me vas a pedir porque es que no lo que llaman luego la cusa es múltiple o sea la cusa pues es cualquiera pero es un vale yo entiendo el cambio lo entiendo es decir que ahora quiere que hay que impartir formación como un maestro o un maestro no se que tal a la universidad y dices coño pero es que esto me lo estoy jugando te acuerdas de una persona que conocíamos tú y yo que se resistía ahí como una chincha y tal y cual bueno pero al menos te lo manifiesta no puedo porque no puedo tal no puedo me dar miedo no puedo me dar miedo no puedo porque la estoy jugando la represa el miedo que hay detrás ante muchos cambios hay miedo y es normal o no al menos lo está requisitando son las barreras de cambio y la resistencia parecen las barreras perfecto lo tengo aquí esto resiste como el chinche el tercero explora yo las tengo todas conmigo pero y por qué no vamos a probar vamos a intentarlo a lo mejor porque esto es desde el intento lo pongo en marcha quiero que lo integre directamente que está haciendo natural cambio porque es un cambio esto me parece que hay que cambiar el error yo vale a partir de ahora ya está lo entiendo en el básico lo acepto y pongo a foco y lo hago se ven los cuatro lugares todo lo pongo a cualquier a mi me dices que de un curso a un auditorio de temas de lo que se a 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 lo que se es que hay que verlo por cierto que y aquí es oye un curso la semana que viene para una auditorio de que estas personas sobre temas de actitud claro para que le haya que hacer mucho cambio la tarea feliz o sea que en tu vida digo y yo te pregunto ni donde ni cuanta ni como es que ni se me ocurre se voy directamente a ahora digo y hay que hacer un minuto de gastos para los contables si puedo me hago el loco si puedo me hago el loco bajo la secretaria de que alguien al no darme cuenta lo hago y lo mejor que te haces ocurre y te liberas si me trincan y me interpelan entonces en que me convierto en mucho resisten utilizas todo tu talento para gustar al otro que va a ser mejor que lo haga él antes que perder el ritmo que te liberas te decía yo tío, que haces si joder, si no es cierto va a estar atacastos pero es que tío estoy en un curso o sea, que hago dejo el curso dejo a la gente y me voy a estar atacastos que es plástico que no hago la gacha tío, pero no tiene ningún o sea, vale de puta, pero yo me voy y me voy a dejar de dejar os suena entonces que así somos a la luta desde los asistentes se lidera muchísimo se lidera muy bien entonces es tan cansito manejar al resistente porque vienes a hacerlo tú ¿os suena? ahora que hago perpetuar al resistente vas a apuntar dos puntos uno, por qué ganar y dos, porque le va a pasar más a la siguiente venir vale tres el que explora como está, pero bueno que intenta alguna manera y tal yo, bueno pues aquí ya se me ha quedado más al medio vamos a ver cómo paso de ganar a resistir que es un punto clave cómo hago que alguien que está en negación va a ser a resistir a Dios a que explique su ganancia estrategia para la vida pues tengo un poco de conciencia ¿no? para que nada y lo primero para que conozco que tiene bueno pero bueno él no se ha parvudido con la historia ya hemos hecho o sea, ¿qué debería hacer en primer lugar? asegurarme que hay veces que me salto un paso fundamental comunicar comunicar clara y sencillamente y directamente la verdad cuál es el cambio por qué es el cambio para qué es el cambio y las consecuencias de no subirme al carro de cambio no digo consecuencias que le vamos a matar no ¿qué consecuencias hay? para nuestro colectivo para la empresa para ti para él y para él si no hay consecuencias el cambio es algo que bueno pues interesa a la empresa conviene que la gente le conciencia de cuál es la urgencia urgencia y necesidad son dos palancas de activar el cambio o cargamos esto o cerramos en un mes y lo hacemos en un mes o nos metemos en un problema grande son dos cosas que llevan a ponerse en marcha ahora urgencia y necesidad lo digo para vuestro propio consumo si tiene ponerse en marcha puede recuar todo urgente y cuando le trae su cambio porque al menos ya dejar de vale, es que no o sea, es que cuida que me la tengo guardo las consecuencias son importantes si yo creo que se tiene presa su resistencia si, ya pero es que yo no puedo por mitad o no ¿cómo hago? para que esta persona pase a la exploración ¿y cómo te autorresiste? ¿con un bolso con 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 un bolso ¿cómo lo hago? ¿para que la próxima fase a dónde la exploración 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 pensemos que va a estar detrás de la resistencia el miedo hay dificultad hay una confianza si yo haría tiempo pero es que es que no sé que no puedo que no que sea tú lo hagas mejor imaginaos que algo que a ti te dé miedo o sea os da miedo a los tigres por ejemplo si me dijeron si me dijeran en las selvas de Borneo plagadas de animales peligrosos ¿qué pediría yo para ir más confiados? una armadura a nivel de defensa esto estaría yo un guía también con la temperatura que te diga o sea equipamiento guía el guía ¿qué me va a dar? por un lado ¿dónde ir? por otro lado ¿qué me genera? un guía seguridad seguridad no, confianza de lo de un señor guía hay un tigre usted sabe qué hacer con el tigre bueno ¿qué me están pidiendo? dos cosas para presentar de aquí a aquí que al final es guía Natalia dime concretamente cómo habría que hacerlo para poder hacer lo que tenga claro un método por más que no sé si supiera lo estaría haciendo pues no lo he dicho apoyo y darle apoyo en la que aprenda a hacerlo y darle confianza para pues cualquiera coach es terapeuta cualquier persona libre es el momento que la persona quiere y lo que le hace es un empujón pero onda pues yo pues no me he caído no es tan difícil como pero este primer paso muchas veces es clave el ejemplo lo que sea en realidad aquí vamos a pasar si lo vamos a hacer mañana para que lo para que lo lo metéis en un activo ¿vale? son dos segundos lo dedicamos en un activo de no se puede o no se bueno a ver si así tal vez pero es un mundo de un activo ¿cómo por eso de gente? yo no había pero es que mi jefe no nos va a dejar ¿se ve que esto es una resistencia? bien ¿y si tu jefe nos dejase? bueno entonces sí bien ¿cómo hacemos para que tu jefe nos deje? ¿cuál es una resistencia? ¿cuál es una resistencia? ¿cuál es una resistencia? tu resistencia ¿cómo hacemos para? y te apoyo en vencer la resistencia ¿por qué? porque con solo afunta ¿cómo hacemos para? ¿dónde está la mente de la persona? en un tímido inicio de la curva en la exploración ahora hay que acompañarle y estar muy preocupado ¿por qué? pedido a mi jefe le he dicho que nos ayude y me ha dicho que no lo ven será una mierda tú que iba a querer ya lo intenté frase talismal que desde el grado no lo juntabas no, no me eché cara ¿qué hiciste? pues cuando se montaba el coche en el parque venía a portar y le dije ¿hay café? ¿no es de cara? ¿qué no me lo cuelgas? y no ha funcionado ya lo sabía yo cuidado digo de coña ocho cuando hay veces vamos a pasar de estas o sea que la acción no es de el más mínimo análisis y sin embargo me lo cuento como he hecho todo lo posible a comienarle vale esto no ha funcionado ¿qué otra acción podría funcionar? y sigue ¿sabe? ¿y cómo paso la exploración integral? repitiendo 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 y con dos siguientes clases son los que quito valdí llevarlo como escapularlo a actuar y la acción repitir porque no tiene la utilidad si aquí ya digamos que tendría que estar haciéndolo con el lado con la realidad no voy a entender para qué pues repito con el lado con el lado metido con su sentido metí esencial y si mido quedo y luego feedback medir feedback aprendizaje repetir medir feedback aprendizaje ¿cómo va esto? repetir medir feedback aprendizaje por favor todos juntos que me lo mismo repetir medir feedback aprendizaje porque puedo repetir toda la vida sin mejorar jamás activa nada no 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 ¡Gracias!